Bienvenidos a Toluca, bienvenidos al Estadio Nemesio 10, bienvenido a todos ustedes. Aquí en el Nemesio 10 para que el árbitro haga sonar su silbato. Mateus va a venir con este centro al área de posibilidad. Hay remate, sale Talavera. ¡El gol de las Águilas! ¡Gol! ¡Gol a lazo de Aguilera! ¡El cuarto gol! ¡En la cuenta personal después de la primera jugada! Un gol de los que son inesperados, de los que te cambia completamente la situación. Aquí viene Rubens con este centro. El contacto y por poco llega el empate por la vía del autogol. Adelante Juan. Sí. Y después Oribe obviamente que logra conectar. Aquí viene Cecilio Domínguez dentro del área. Y asesino el tiro. Talavera termina conteniendo el balón. Era una posibilidad clara, más que clara, viable para el segundo gol de la vía. El que se le acercó había sido William para tratar de ponerse de acuerdo. Ya Quiñones se va hacia el frente. Aquí está Rubens Zambuesa con este disparo. El balón que pega en la unión de los palos. Se pide el gol por parte de la tribuna. Pero el cuerpo arbitral dice nada. El árbitro a través Marchesín con el manotazo. La posibilidad en el tiro por arriba. Por arriba. Hay tiro de esquina porque otra vez hubo contacto en la portería de las Águilas. Y vuelven a mover rápidamente los jugadores del Toluca. Segundo palo, remate. ¡El gol ha llegado! ¡Gol! ¡Gol alazo! Ahora voy contigo Nacho. Apenas se cobre este tiro libre directo por conducto de Mateus Uribe para las Águilas de la América. Con este servicio, otra vez la oportunidad. ¡Premate! ¡Gol! ¡Gol alazo! ¡Bruno Valdés! Por arriba en la América se la vuelve a hacer alto. A Rubens. Ahora sí con Salinas. Hace una finta. Se cambia la zurda. Ahora Rubens también. ¿Quién es el que termina haciendo la jugada? Es más el central el que señala el tiro de esquina a favor de los Diablos Rojos del Toluca. Aquí está el cobro. Otra vez en la posibilidad. Barrientos ahí se equivoca al momento de ceder el balón. Y aquí con el puro cuerpo Martínez se queda con toda la posición. ¡Para Uribe con el gol! ¡No! Además, entonces América deja cuatro ante los tres que pone Toluca. Allá viene el balón por arriba. Y aquí va el remate de cabeza aún así. Ganó Bruno. Ganó Bruno aún así. Y si no es por Talavera. Caió el tercero. Creo que es la tercera pelota que toca Talavera en el segundo tiempo. Balón hacia el frente. Busca a Triverio. Ya nada más se quedan dos a marcar por parte del Toluca. Pelota hacia el frente. El centro. Triverio. No llega. El rebote. Y luego esto podría ser penal. El pecho. Podría ser penal. Dice Paul Aguilar que le pegó en el pecho. El árbitro hizo lo mismo. Sí, sí, sí. El árbitro ahí hizo la seña. Ahorita ya se está tomando ahí la oreja para revisión, ¿no? Correcto. Ya hablaron con el árbitro. Escuchemos. Aquí vemos cómo el árbitro dice. Tira a la esquina. No hay nada. Y el quick le pegó de media distancia. Pelota rebotada. Acá la tiene Rubén. Ahora es Borja. Otro balón rebotado. Este Netzo. Vega. Gran recorte. Vega. Golazo. Golazo. Golazo de Vega. Golazo. El Toluca lo encontró. De último minuto. El Toluca lo encontró. Al 95. Pues se terminó el partido. Y ahora son los de América que se van encima del árbitro. A reclamar el tiempo. Hay que estar atentos ahí. Pero... No.